La PDI de la comuna de Angol detiene a joven de 21 años, identificado con las iniciales SVS, acusado de dejar panfleto con leyenda, ahora le toca a Sodimac, trabajador de esta misma tienda comercial por una empresa externa de reponedor. El imputado fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de la Ciudad de los Confines por el delito de amenazas. El día de ayer a eso de las 10.30 horas se produjo la detención de una persona por el delito de amenaza esto por instrucción de la Fiscalía Local de Angol, con quien estamos trabajando en forma mancomunada. Luego de que a esta persona se le haya encontrado en su poder un panfleto que decía ahora le toca a Sodimac, con la escritura mapugungún, Marichihuevo, que significa 10 veces venceremos. El panfleto fue encontrado por un supervisor, el cual el joven habría dejado tirado en el área de trabajo. En horas de esta mañana se realizó el control de detención, el cual se amplió para el próximo día viernes a las 11.30 horas de la mañana a la espera de nuevos antecedentes que pueda arrojar por las diligencias que está realizando la Vicrim de Angol. A partir del primer momento donde esta persona es detenida, nosotros empezamos a realizar la investigación de tal manera que nos permita tener la mayor cantidad de antecedentes para el próximo día viernes, particularmente la realización de pericias, para lo cual concurrió a Angol, personal del laboratorio criminalístico de Temuco, con el objeto de realizar diligencias determinadas que hice en relación con la vinculación, particularmente, de este imputado con la realización de ese panfleto que fue encontrado. Que esos antecedentes nos permitirán, de tal manera de vincularlo, formalizar el día viernes por el delito de amenazas, lo cual no descartamos que sea en carácter de reiterado, con circunstancias agravantes, particularmente los delitos contra las personas y contra la propiedad, atendido el estado de catástrofe en que se encuentra la región. Nosotros alegamos diversos vicios en la investigación, que daban cuenta de vulneración de derechos de mis representados desde las primeras diligencias investigativas. Por un lado, no es un delito, dado que creemos que aquí se ha exagerado la connotación de estos hechos y creemos que la Fiscalía ha accedido desproporcionadamente en pedir una medida de esta naturaleza, que es la privación de libertad de una persona que no tenía antecedentes penales. Por otra parte, y tras contrarrestar las características del mensaje, se está estableciendo la eventual vinculación de este nuevo panfleto con el encontrado la semana pasada en una de las compañías de bomberos de Angol. Ahora le toca a Angol.